Si no te hubieras ido Ella no estaría conmigo Si no te hubieras ido No la estaría yo amando No la estaría adorando Con todo mi cariño Si no te hubieras ido No hubiera descubierto Que bella es mi vida Teniéndola conmigo Si no hubieras mentido No hubiera comprendido Que sale el arco iris Después del torbellino Así Un ángel Que me adora Y ese ángel eres tú Si no te hubieras ido No la estaría queriendo No la estaría gozando Con tanto regocijo Si no te hubieras ido De lo que me habría perdido De un ángel De un ángel Que me adora Y que te ha puesto Y que te ha puesto en el olvido No la estaría adorando No la estaría adorando No la estaría adorando No la estaría adorando Con todo mi cariño Si no te hubieras ido De lo que me habría perdido De un ángel Que me adora Y que te ha puesto En el olvido No la estaría adorando 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 Gracias.